miran la decoración de pascuas son casitas muy pequeñitas que las personas vienen a pasar su fin de semana son chequeteca y estas son las magnolias recién están floreciendo y ahora vamos a ver los cerezos típicos en realidad son de japón pero acá en alemania en esta época hay de los muestros porque solamente son unos días por tanto viento que hay que se van cayendo estos son blancos ahora vamos a ver ojalá que esté hay un lugar donde hay como cinco preciosos así que vamos a verlo bueno bellísimo esto con los huevitos wow qué lindo la naturaleza este tiene piñas ves bueno ya estamos llegando a ver encontraremos esos árboles hay un viento increíble esto de acá era un restaurante italiano que estaba siempre full y ahora cerrado todo este es el museo del arba que siempre ha estado full toda esta zona de acá ha sido desflomar parece la ciudad fantasma qué terrible hoy los encontramos pero están más blancos no normalmente son más rosados pero como te digo solamente duran unos cuantos días hay tres cinco a la vuelta también creo que hay más así que hemos venido especialmente contra viento y marea hay un viento increíble que hermoso pero después viene un viento fuerte y se vuelan todas todas las hojas así que espero que te haya gustado este vídeo especialmente para que disfrutes de esta maravilla yo sé que hay muchos países que lo tienen pero este es un regalo que hizo japón alemania y acá están a la orden no sé si ves está empezando a nevar cambió en un momento a otro increíble bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo menos mal que terminó el paseo justo cuando empieza a nevar mira está granizando wow ah ah wow que hermoso ah cerezo japonés mira las magnolias que hermoso que viva la primavera que 挝 rugas a a no y o c o o o Gracias.